¡Suscríbete! Hasta las tetas llenas, estamos a no poder Porque empieza, porque le damos vida a la séptima temporada de este El único Morbo Magazine El primer sex-lay show en la historia de la televisión Buenas noches para todos en casa, para los que están todavía en vacaciones Para los que ya entraron a trabajar y están como la primera ama y yo clavados trabajando Para los que saben entender Y bueno, para los que están clavados y clavadas también Buenas noches para ustedes Esta noche abrimos como tiene que ser nuestra temporada Cargada de lujuria, cargada de sexo, cargada de morbo Y sobre todo con una invitada que a ustedes el año pasado los dejó sin aliento Pero antes de cualquier cosa y completando seis temporadas al lado mío Nunca dejándome solo y al contrario, acompañándome de gancho Cuanta batalla hemos podido llevar a cabo y hemos ganado La primera dama del sexo, sí, que también es la primera dama de este programa Y que además es la primera dama de muchas de las vidas de ustedes La primera dama del corazón también de muchos Hoy de rojo para el antojo La primera dama de este programa En la séptima temporada ¡Alexandra Levy! ¡Bienvenidos a esta su séptima temporada! Para mí es un honor de no estar con ustedes compartiendo este año 2018 ¿Me avisan si se me ven los calzoncicos? No, no se preocupa Estoy tratando la... A usted no se le está viendo nada que no debo abiersele a mi mamita No se preocupa Son negros por si acaso, pues ya, negros y ya todos saben Me gusta el ánimo del público empezando esta temporada Parece que fue ayer cuando los estábamos levantando porque no aplaudían y gritaban Parece que fue ayer Pero no, hoy están renovados Les sirvió el mes que descansaron de vacaciones a estos desgraciados Esperamos, sigan con la misma euforia aunque sea todo el mes Alexandra, en esta séptima temporada tendremos sorpresas Pero también tendremos cosas que siempre a ustedes les han gustado Nuestra invitada, la invitada sexy, permanece todos los días con nosotros una Pero Alexandra, en esta oportunidad o para empezar en esta semana de sorpresas Que estamos haciendo el gran opening de la séptima temporada Quisimos traer tal vez a la invitada más importante de la temporada pasada Del 2017 No solamente eso, sino es una de las mujeres que más ha causado fantasías y orgasmos entre nuestros televidentes Pero debo decir más, es la mujer colombiana que probablemente más satisfacción sexual causó entre los cibernautas en el planeta Tierra Debo decir más Fue una mujer que el año pasado puso muy en alto el nombre de las webcams Y no solamente por participar en un reality, sino por haber hecho después lo más difícil Haber batallado para que se sepa en el mundo que una webcam es un trabajo digno Y que está lejos de ser una webcam una prostituta Creo que también batalló en eso Pero lo que más hizo Alexandra, lo que más logró la invitada de esta noche Fue hacer que el 90% de los televidentes hombres heterosexuales de Switch Y el 80% de las mujeres lesbianas, televidentes de Switch, se masturbaran por ella Por ella, con ella y de ella Bueno, y no, normal, hombres y mujeres, eh, admirarla, porque es una mujer muy linda, muy fila, es increíble Es envidiada por algunas mujeres Coño, con ese culo yo también si fuera mujer la envidiaría Y con qué manera A veces causan, se causan entre colegas algo de envidia Obvio, es muy huev*** tener 800 mil seguidores en Instagram y yo apenas 20 mil y trabajar en lo mismo Pero para todo Messi hay un Cristiano Ronaldo Y hoy tenemos aquí a la ganadora de 5 balones de oro, si fuera el caso Confirmado, la Universidad de Oxford le entrega el Maestro Inspiradora de Sueños Pero le tengo más Hoy la vamos a premiar porque el año pasado en Switch oficialmente se ganó el concurso a Mejor Webcam Colombiana 2017-2018 Ojo, con más de 23 millones de votos en 4 meses El bombón que está atrás hizo chicoca al resto de webcams colombianas Y en un concurso que hicimos fue aplastante su victoria Hoy por fin la vamos a abrazar, a besuquear, a querer, a decirle todo lo que la admiramos Y a felicitarla por haberse llevado tantos premios Exactamente, así que señores, ustedes tienen que prepararse porque iniciamos el año como tenía que ser Admirando a la belleza femenina Y pues hoy nuestra invitada hace mérito de ello Y ustedes tienen que desde ya empezar con sus redes sociales Ah, que le envíen mensajitos muy sexys y pues tentadores ¿A ella le gustan? ¿Sí? Sí, durante esta séptima temporada vamos a cambiar algunas cosas de nuestro set Pero como ya los tenemos acostumbrados va a ser en vivo Las iremos cambiando poco a poco para ir renovando nuestro espacio Tendremos como siempre nuestro tema de la noche, nuestras redes sociales no han cambiado Lo que sí creemos que ha cambiado es nuestro ánimo Nuestra alegría y sobre todo nuestro entusiasmo por la sexualidad Ya que después de estas vacaciones Alexandra y yo llegamos con la misma idea Nos ven mucho, nos ven mucho Donde quiera que vamos nos están viendo Nos dicen que si somos los de Switch Que si somos los de Switch Que si hablamos en Switch Que a mí todo el tiempo me preguntan lo mismo ¿Qué tan buena está la primera dama? Señores, ¿qué tan buena está? Fuerte el aplauso para la primera dama ¡Fuerte! Que se sienta Bueno, muy bien, nuestro tema de la noche Alexandra El Fuck Machine o la máquina del sexo Y vamos a hablar de eso porque nuestra invitada tiene shows en sus cuentas En su show en Chaturved Tiene un show de Sex Machine que quiero que me explique lenta y cuidadosamente Pero por ahora A fondo A fondo, correcto Pero por ahora Bienvenidos, bienvenidos a la séptima temporada Bienvenidos esta noche Y bienvenidos al único programa que habla sin tapujos de sexo Que los lunes empelota a sus invitadas Y que el resto de la semana logra tocar temas que ningún otro programa toca Señores, ahí teníamos el tema de la noche El Fuck Machine ¿Fuck? Sí ¿Fuck o Sex Machine? Ahí estaba para que ustedes lo conozcan un poco más Esto ya es un juguete sexual más avanzado, ¿no? Mucho más avanzado Dicen por ahí que esta máquina puede llegar a reemplazar al hombre Pues eso sí Que no se canse Que no se quede sin batería Y que siempre esté recto Siempre está recto Las Sex Machine están jodidas Tengo una amiga que se iba a casar con la Sex Machine Pero no le pedí Es que pa, 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 pa No, tampoco Chicas, basta ya de poner fotos con el novio Y más si son fotos melosas de mierda Basta ya Andrea, por favor Basta ya Sí Bueno, muy bien O sea, no exageren No exageren tanto No, por favor De vez en cuando Pero exageren Nuestra amiga Nuestra amiga Andrea Ramírez Que la asesina por Basta ya, por favor Sí, basta Bueno, muy bien En esta séptima temporada, Alexandra Estoy de acuerdo con usted Vamos a hablar de la Sex Machine Como un complemento Pero no como un reemplazo No es que vayan a cambiar a sus parejas Por la Sex Machine Y terminen ustedes hablando Por eso se nos ponen bravos los nenes Por eso es que no nos dejan compartir los juguetes sexuales Por eso es que ellos dicen ¡No! No, hay que decir que se reemplaza Ellos se sienten un poco amenazados Esto es un complemento para la sexualidad Muy bien, Alexandra Alexandra está un poco más rubia Se ve guapísima Sí, se ve guapísima Creo que en esta séptima temporada Ha llegado usted más guapa De lo que se fue la sexta Gracias En serio Parece que fue ayer que terminamos la sexta Pero no Ya pasó un montón de tiempo Por ahora la dejo Voy a ver si convenzo a Andrea De no poner más fotos con el hoy Por favor, Andrea Señores, llegó el momento De recibir a nuestra preciosa invitada El día de hoy Ella es la ganadora A la mejor modelo webcam 2017-2018 Recibamos con un fuerte aplauso A la preciosa Chloe La Maravilla conclusión El día de hoy A la preciosa Pecosa PlayStation Los Gaming When the Digamos Ed Está muy morena, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, fuerte el aplauso porque también Claude está más guapa que el año pasado, sí, 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 es cierto, está más guapa que el año pasado, siga Claude, bienvenida. Ah, tiene un color de piel más bonito, está más sonriente, está más guapa, eso debe ser la buena mano, la buena mano de la vida, amiga, la buena mano de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo así? No, la buena mano de la vida, estoy hablando porque quiero mandar un saludo cariñoso a un amigo que desde lejos nos está viendo, muy especial, un parcero mío, muy, muy fan de Claude. ¿Sí? Bueno, Claude, sí, estás más linda, me gusta verte más así, más tú, más cómo eres tú, más cómo eres tú. Estás más canalita sensación. Tú no necesitas tanta cosa para verte linda, a veces eso sucede con las mujeres bonitas, entonces uno dice, quiero estar más a la moda y hacer más cosas igual que el otro mundo y no se le ve tan bonito, en cambio a ti, así te ves preciosa, así, así como estás. Estás fantástica. Estás muy linda, estás muy linda. ¿Es qué? ¿Qué has hecho para estar más guapa? ¿Es qué? ¿Más tranquilidad, mejor sexo, mejor alimentación? Porque sexo sabemos que sí, siempre. Bueno, pero algo está pasando nuevo que te está mejorando, ¿qué es? Yo creo que más tranquilidad. Eso está muy bien. Eso fue. La más tranquilidad, bueno, pues eso hace. Eso en serio sí que nos mejora un montón. Que te pegas un poco más el micrófono a la boca para poder te oír, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te bronceaste? Porque tú eres súper blanca. Este, empecé a ir a cámaras de bronceo, siempre era con aerógrafo, pero le tenía miedo a las cámaras de bronceo. Es una cartera a la aerógrafo, sí, porque se empieza a caer así como parches, sí, sí, sí. Sí, empecé a ir y me gustó. ¿Esto dónde fue? Esto me lo hice en la Cien. Ah, ok, en Bogotá. Es una clase hindú, sí. Ah, qué lindo, pues se te ve muy bien. Eres, ¿te gustan los temas hindú? Sí, todo eso, los mandalas. ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Muy bonito, sí. Guau, pues muy bien. Y el atuendo que traes hoy además está muy bien. Chloe, preguntarán todas las mujeres del planeta, ¿cómo hiciste para no engordar en diciembre? ¿No comiste buñuelos y natillas? No, lo que pasa es que yo sí engordo, pero acá se me va la pierna, se me va la celulitis. O sea, nunca la barriga. No, no empieza a salir de celulitis. Pero tampoco se te ve, o sea, que no comiste ni buñuelos ni natillas. ¿Hubo o no hubo tanto buñuelos y natillas? Sí, bastante. Yo como muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿usted comió tanto buñuelos y natillas, Alexa? Yo como así ningún rollo. Pero sí comió, o sea, de las que comen buñuelos y natillas, ¿la invitaron a muchas novenas? Buñuelos no me entra. Mira, tengo una, tengo, adiós, gracias, algo. ¿Qué? Las harinas no me entran fácil. ¿En serio? No, entonces por eso yo creo que paso, no me engordo tan fácil. O sea, usted ve un buñuelo y no se emociona. No, nada. Nada. Y natillas tampoco. Me la como, pero no me emociona. No, así no. Mi única debilidad es el chocolate y estoy tratando de controlarlo ya. Ok. Bueno, Chloe, vamos a hablar de todo un poco. Primero que todo, felicitaciones. Más de 23 millones de votos hacen que lejos haya sido la ganadora de la mejor webcam 2017. Queríamos felicitarte. En total fueron un montón de votos los que ustedes hicieron por ellas y quiero agradecerles a todas, a las 30. Fueron 30 mujeres que conocimos muchos durante este proceso. Yo no conocía a la mayoría y debo decir que este concurso sirvió para que pudiera conocer más y ampliar el tema. Pero sí, felicitaciones, ¿no? Ahora, hay muchísimas más. Pusimos 30 porque creemos o creímos que esas 30 eran las que a los televidentes de Switch más les marcaban. Ustedes mismos las nominaron. Pero sabemos que ahora hay más y, Alexandra, hay muchos ahora que siguen el ejemplo de Chloe. Felicitaciones. Gracias, muy contenta, en verdad. Muy, muy contenta. Gracias por todos los que votaron por mí. Las personas que en verdad me quieren. Sí, porque es que, en verdad. Que les gusta mi trabajo. Que siempre han estado conmigo en todos los Instagram que abro y que cierro y que siguen ahí. Óyeme, ¿qué ha pasado con tus redes sociales? Pasa y acontece que uno entre más... Sobre todo en Instagram, que es el como más cuchilla, ¿no? Entre más uno crece, más rabia despierta. Después de la salida del reality, fue duro. O sea, porque ya, si es que ese despego iba a llegar al millón y fue cuando... Chloe, para nosotros 13 países, finalizando el año pasado, participó en un reality muy conocido, muy famoso, de un canal muy importante de nuestro país. Y después de eso, digamos que fue como la gota para terminar de impulsar toda la carrera de Chloe, o que para las personas que no la conocían, la conocieran. Pero pues, por supuesto, también sirve para envidias, para rabias. Y sobre todo, que una mujer así de linda y guapa gane el dinero que gana ella y además tenga tantos seguidores y tanta gente en Instagram, pues intentan de alguna manera poner la cascarita para que uno resbale. Miren cuánto resbaló, miren todo lo que se cayó. Sigue ganando y sigue cosechando cosas y sigue triunfando porque la que nació para ganar, pues seguirá ganando. Exacto. Con una estrella que naces y ya. Exactamente. No debería ni pelear con nadie, no le digan nada a nadie allá. Ignóralos totalmente y ya. Me parece que ella pelea con esa gente. Cuando hace esto, cuando da esta entrevista, cuando va a dar otras entrevistas, la hemos visto sobre todo en diciembre, la vimos en casi todos los medios. Alisa estuvo súper activa en RCN, en Caracol, en Emisora, subió, bajó, creó más de su personaje, ayudó a que los seguidores más tuvieran fantasías. Fue un trabajo duro este fin de año pasado. Sí, bastante, pero muy contenta. Me gusta mucho, digamos, pienso que no hay publicidad mala. Y todo esto lo he aprovechado y muy contenta. Estoy muy contenta. Chloe, sigues trabajando, antes de ir a comerciales, una pregunta que muchos se están haciendo ahora, que por temas de vacaciones, de final de año, nos tienen claro. ¿Sigues en Chaturved? Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿De qué hora, qué hora y qué días? Yo me conecto de martes a sábado, sino que como he tenido cosas que hacer, entonces de pronto fallo un miércoles, fallo un viernes, pero de martes a sábado. ¿Avisas? ¿Tú les avisas? Muy rara vez, muy rara vez les aviso. Pero hoy, porque yo quiero decir, hoy ya en enero que estamos más tranquilos, puedes llegar a decir que vas a estar comprometida con tus fans de martes a sábado. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Horario? ¿Siempre después de las seis de la tarde? Después de las seis de la tarde hasta que aguante. O la colombiana, ¿no? Exacto, o la colombiana, porque aquí hay para 14 países. En instantes estaremos con la ganadora, entonces, de nuestro premio a Mejor Webcam Colombiana. Aquí la estamos premiando, sabremos más de ella. Tenemos dentro del público una chica que quiere hacer webcam y ahora tú le vas a contar qué tiene que hacer y muchas sorpresas más. Bienvenidos, esta es la séptima temporada de Switch y aquí estamos con las mejores. No se mueven. Bien, estamos de regreso en esta séptima temporada y algo que quería hacer desde la sexta y no habíamos podido, Alexandra, es oficial, la foto es oficial, no ha habido un show más importante, de más relevancia que el último que hiciste, no ha existido una mujer que debamos tener dentro del set, aparte de Alexandra, todos los días que no sea tu foto, porque estamos convencidos que faltará todavía mucho para que llegue alguien que reemplace el show y que reemplace todo lo que has hecho para reemplazar la fotografía, Chloe, así que es el momento de firmárnosla. ¿Suena el himno nacional de la República de Colombia? ¿Tiene que ser? Por favor, si quieres como por acá, sí, una firmilla ahí. Esto tiene que ser oficial. Después de la primera dama, la única mujer que nos acompaña todos los días es la de la foto, en este caso es Chloe, y bueno, ahí está increíblemente la maravilla. Bueno, ganadora, hace muy pocos meses, el año pasado, en diciembre, el 15, le dimos el premio de mejor webcam colombiana 2017. Muy bien, muy bien, por favor, siéntate. Nos sentimos muy orgullosos ahora sí de que tenemos la foto completa y es la fotografía. Ay, gracias, porque ahora la vamos a subastar y vamos a ganar la noche. Vamos a subastarnos. Bueno, resulta que haces el show de Squirt, una vez haces el show de Squirt, es por esos días está saliendo del reality, sales del reality porque no nos importa la razón por la cual, pero sales del reality y ¿qué pasa? Uy, no sé, digamos fue poco tiempo, pero fue suficiente para darse cuenta ahora de muchas cosas, empezando el tipo de personas con las que uno estaba rodeada. Claro, claro. ¿Te refieres a los de la casa o a los de tu entorno normal? La familia y el entorno. Ok, claro. ¿Extrañaste? Digamos, no, no, no extrañé. O sea, extrañé de pronto, y así suene muy cruel decirlo, extrañé mi mundo. Sí, claro, exacto. Porque a veces es mejor ese mundo virtual que el real. Total, wow. Sí. ¿Qué tal esa frase que se acaba de votar, Chloe? Es miedoso. A veces es el mundo... Enfrentarse al real. Es mejor el mundo virtual que el real y es cierto. Bueno, de eso sacas experiencias evidentemente, pero ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que haber salido un poco más a la luz o haberte mostrado un poco más fue un poco difícil. Quiero decir, ¿a veces es mejor conservar un poco el anonimato? ¿De pronto? No. No, no. Yo pienso que yo desde que me conecté yo quería dejar huella y es bonito, digamos, hacer algo así en la vida, que aún no lo recuerden. Entonces, eso fue, digamos, fue eso. Es que ha sido muy, muy duro y la gente no ha entendido. Y digamos, sí salió otra Chloe, sí más fuerte. Sí, claro. Sí más fuerte y no tan boba. Ok. No tan boba. Eso hizo el reality. Bueno, en ese momento aparece el show de Squirt. Entonces, los medios están con ella todo el tiempo. Eso es finalizando, Alexandra, para que usted sepa, el trimestre ya empieza Halloween, todo lo demás y empieza para ti una ronda de medios. Todo el mundo te busca, todo el mundo te quiere. Chloe se vuelve en Colombia la referencia a las webcams. Puede haber muchas, pero a partir de la salida de ella del reality se vuelve la referencia oficial de las webcams en Colombia. Si en este país todos creemos que la mejor actriz porno es Francesca Jaimes, tenemos clarísimo que la mejor webcam de Colombia es Chloe. Entonces, lo tenemos así de claro y lo nombramos así. Y eso te trajo problemas, que la gente te reconociera en la calle. No. No. De pronto sí hubo un momento de conflicto porque si habían niños. Ok. Que se me acercaban y me pedían fotos. Digamos, no hay problema, pero uno se siente algo. Uno se siente raro. Claro, total. Sí, porque ellos no saben mucho qué hago, de verdad. Total. Sin embargo, el que haces no deja, o sea, no es nada grave. No es grave, quiero decir, no es grave y algún día probablemente tu profesión sea algo normal, como algún día también vi la profesión de los tatuadores, es algo terrible. En algún momento tuve un tatuador que era mi primo, que creíamos que jamás iba a poder tener un... Pero me gusta lo que dice Chloe. Estamos rompiendo tabús y se rompen tabús. Ella acabó de romper el tabú. Sí, sí, yo entiendo, pero me gusta que en medio de todo esto, así, uno pretendiendo que obviamente tratar, mostrar que la profesión es válida, que está bien, que tú te sientes bien y que muchas mujeres se sienten bien, me gusta lo que acabas de decir, se acercan los niños y de todas maneras nosotros a ellos no tenemos que incentivarlos con nada. Ellos solitos van llegando. Se siente un extraño. A mí me pasa lo mismo. Para un niño, Chloe fue la chica que fue a protagonistas y salió, punto. Y así se queda y está bien, punto. Por eso iban a pedirle foto, como le pedían foto al bombón de Lina Arroyave o a cualquier otro de esos que salieron de la casa estudio, pero a los niños no les importa Lina qué hacía antes y qué va a hacer después, solo les importó su paso por la casa estudio, así que está bien. Entonces dices que no. De pronto con los mayores, las mujeres, y quiero ser puntual, ¿te rechazaron o te abrazaron? Digamos afuera, porque apenas el segundo, o sea, apenas yo salgo del reality y me conecto. Las mujeres, tenaz, ta, ta, ta. Nunca me vean, o sea, duro el chat, obviamente no me fue mal en esto. ¿Pero por qué? No entiendo si de todas maneras, el que ingresa a tu chat es el que le gusta, obviamente. No, no, no es lo mismo que Instagram, no todo el que uno lo sigue es porque uno lo quiere. Ah, a ver, yo pensé que uno estaba ahí conectado y era porque ya, es que no sé, o sea. Pues seguramente sí, pero el hecho de lo que pasó en el reality, seguramente algunos de los fans de Kloé los hizo molestarse a nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Pues fueron y le escribieron al chat que era la única manera que tenían para comunicarse directamente con ella, para que ella supiera las inconformidades. ¿Qué te decían? Este, no, que yo era una vergüenza, que me fuera de la página, que yo estaba haciendo quedar mal al país, yo. Yo pensaba que eran los políticos y los colegios, pero bueno, no, soy yo. No, no, el hijo de puta Samuel Moreno lo que se robó un montón de millones, no. Eres tú la que nos está haciendo quedar mal. Ese desgraciado que salía a la calle sin esposas, no. Me entiendo, o sea, gente tan tonta, o sea. Son unos imbéciles. O sea, en serio no entiendo. ¿Cómo te vas a decirle que estás haciendo quedar mal al país por más simpleza? ¿Qué te querías decir de la casa y por eso no te juzgaron? A mí me gustaron los memes. A mí los memes que hicieron contigo, allá montada en el techo de la casa estudio de Chloe, salga, no puedo, estoy en la casa estudio, tengo helado, ya ya subía. Yo me morí a la risa porque realmente muchos se dieron cuenta. Vamos a ver a cuántos de los que le dijeron algo a Chloe son capaces de meterse en esa puta casa a ver si son capaces de hacer y de aguantar lo que aguanta. Es muy fácil criticar a la leyesa. Obvio, debe ser un feo y una fea los que te escribieron comentarios negativos. Y debe ser gente que no sería capaz de hacer lo que ella hizo y es meterse en esa casa. ¿Usted sería capaz? Sí. Yo no. Yo lo viví tres días. Yo estuve a punto de entrar hace 12 años allá. Yo me metí tres días a la casa estudio hace mucho tiempo y al tercer día le pedí al director llorando que me sacara. No por saber cuándo que me afectó a mí, no saber qué hora era. Creo lo único que me molestaría es el saber que hay tanta gente y no entra aire. ¿El techo es así tal cual? Tal cual. Eso sí yo creo que me asustaría mucho porque yo soy claustrofóbica. Claro. Yo creo que lo empecé a manejar cuando estuve embarazada. Pero es que esas cosas empiezan a pasar. Que no entre aire real es el que me ha dado miedo. Me acuerdo tanto como si fuera ayer, pero usted en la temporada pasada, terminando la temporada de los últimos días, dijo algo del estudio y es que usted sola no se quedaría en este estudio. Está cargado de energías, tiene una sequela. Imagínese vivir en este estudio. Eso fue lo que ella hizo. Vivió en un estudio de televisión, pero pues un estudio de televisión con esta luz, con estas cosas, es un complique. Y el baño ahí afuera. ¿Qué fue lo más difícil de todo? ¿La otra gente? Digamos, no, o sea, lo difícil fue, o sea, ¿en qué sentido? En la casa estudio. En la casa estudio. Cuando dicen, miren, ella es Natalia y es webcam. ¿Qué hicieron las viejas? Ah, no, en la calle no, normal. Las niñas. Ay, ella es Natalia, ella es Natalia y me abrazan. No, yo. Buenísimo, buenísimo. Es contenta. ¿Ves todavía el reality? ¿Terminaste de ver el reality o nunca lo terminaste de ver por televisión? No, porque yo trabajo siempre. Ok. Bueno, eso está muy bien. ¿Volverías a repetirlo? No. ¿No te volverías a meter allá? No, yo me metería un jersey short, que yo puedo salir. Es correcto. Es que exacto, no era el reality para Chloe. No, no, eso no puede ser rano. Pero probablemente el canal sí necesitaba a Chloe en el set. ¿Cómo? Probablemente el canal sí la necesitaba a ella para mover todas las figuras que movió. Esta es la hora que todavía hablamos del reality, pero es por Chloe. Bueno, muy bien. ¿Recuerdas la primera vez que viniste? La primera de todas cuando llegaste como una pequeña niña inocente. ¿Lloró? ¿Usted no se acuerda? No, no lloró, no lloró, no lloró. Cuando llegó como una pequeña niña inocente. Ay, yo pensé que lloró. No, no, no. Toda silenciosa y con la sonrisa todavía un poco guardada, algo nerviosa. Todavía la tiene, todavía la tiene. Eso me gusta de Chloe. Vamos a mostrarles. Cierna, picarona, sexy, eso se lo tiene. Este clip se va a llamar El día que nos enamoramos de Chloe. Aquí está todo. No, no lloró, no lloró. No, no lloró, no lloró, no lloró, no lloró. Todo el tiempo la puedo dejar ahí. Me encanta. No te acuerdas. Me encanta. Mangara, mira. Cómo haces así y cómo haces así, sexy. Así como de la hita. Y ahora como, mira la cara que hace. Como arruga esto. Tienes que enseñarme a ser sexy. Lo haces muy bien. Oye, quiero preguntarte a ella que estamos hablando de todo un poco. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? De pronto no como un enfermo, pero sí como un sábico así. ¿Sabes cuánto cuesta una valla de esas? Pues allá dijeron unos precios en el máster. 135, 111. Uno no cree y todo lo que cuesta una valla. Sí, bastante. Pero si no fuera el factor plata, ¿dejarías que lo hiciera? Sí, sí. Pero no estás muy segura, estás un poco resignada. ¿Por qué? Porque está nuevo. Ok, ok. Pero no es porque daña alguno de tus principios o algo por el estilo. No, no, nada de eso, no. No, ¿te gusta que te rompan la ropa? Depende de la ropa y depende de la persona, ¿no? No, no, nada de eso. No, nada de eso. Son unos tacaños. Pero dilo para hacerlos quedar mal. Pues es muy complicado. Más que todo, los que sí tienen plática son como los europeos, los... ¿Los españoles? Acá las niñas. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué parte de Colombia? De Cúcuta. Ah, buena madre, mano. Y fue puerca. ¿Santandereana, mano? Santandereana, o sea, arrecha, o sea, brava. ¿Brava? No. Arrecha la ropa. Un poquito, malgeniada. ¿Sí? ¿En serio? ¿Con esa cara tan anilical? Lo mismo que le pasa a mí. No, malgeniada. ¿No tienes cara de malgeniada? ¿Cero? ¿Cero cara de malgeniada? Sí, me amé. Chloe, 18, en Chathurveld. Dame horarios. ¿Qué horarios manejas? Me conecto de martes a sábado, después de las 6 de la tarde, hasta que... Eso es como todo. Si está bueno... De martes a sábado, la encuentran desde las 6 de la tarde y hasta que se pueda. O sea, hoy lunes no va a estar. Igual está acá. Hoy lunes no va a estar. Repíteme el horario, ¿eh? Después de las 6 de la tarde, de martes a sábado. Hasta... No, o sea, nunca tengo horario de salida. O sea, si está bueno, me gasta a las 1, 2 de la mañana. ¿Bueno qué es? Es que... Que está muy movida la página, que hay muchos tokens. ¿Y eso tú vas abriendo cuando vas ganando ese día? Sí, claro. Pues por los tokens, claro. Sí, hay un contador arriba y va apareciendo cuánto uno va haciendo. Y bueno es cuánto en pesos. No vamos a decir exactamente, pero por ejemplo, puede estar entre los... Sí, pero la idea es que no lo digan. La idea es que se quede como también un poco en el misterio de saber cuánto. Porque lo que hace ella no es lo mismo que haría Alexa o lo mismo que haría yo. Cada mujer se haría una cifra diferente. Exacto. Entonces es muy difícil decirlo. ¿Cuánto te harías tú, Robert? Depende, Alexa. Si me consigo una mona así como esta, que me deje hacer cosas, haríamos plata porque se puede, ¿cierto? Sí, claro. ¿Pareja sí? En pareja, claro. Es buenísimo. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, no. ¿Te gustaría? No. Sí, es como me bajaste la rumba, la espuma. Yo ya iba como una moto. Bueno, bueno. No, no, ni en pareja, ni con mujeres. No, siempre sola. Sola, sí. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Una vez me tuvieron media hora lamiéndome las axilas. ¿Lamiéndote las axilas? ¿Y pudiste lamerte las axilas? Sí, claro, pues yo suelo decir. Ok, es lo más raro. ¿Fetiches con tus pies han pasado? Con los pies, sí. Sí, el food job, o sea, con los pies se masturban. Seguimos en la séptima temporada. Hoy, Chloe, la maravilla, ganadora, mejor webcam 2017. Qué lindas niñas hay ahora en el público, ¿no? Mírenlos, ahí están todas son rindas y lindas. Sí, muy bien. Bueno, Chloe, ¿la gente ahora te dice más Natalia o Chloe? Chloe. Chloe, ¿te siguen diciendo? No, Chloe, sí, ya. Chloe es una marca. Chloe, ¿un día vas a sacar una marca de calzones y qué vas a sacar? Este no, mi libro. ¡Wow! ¿Este año vamos a tener libro? Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de los proyectos para este año. Libro. Ya después nos adelantarás más porque sé que es un tema que apenas debes estar tratando. A mí, a mí me contaron por ahí un chisme y es que para ya ahorita este mes o empezando a febrero vas a hacer unas fotos para una revista para adultos muy importante. De la cual no voy a decir su nombre para que me lo pregunten en la calle cuando me vean. No vamos a revelar el nombre, pero eso está ya casi listo. Sí. Muy bien. Sí, esa es la idea. No se puede decir el nombre. No se puede decir el nombre. Pues no lo vamos a decir porque... Dígame aquí. ¿Eh? Es muy importante. No lo conozco. Yo me masturbé con esa revista muchas veces en mi vida. Ah, pregúntame que si ha tenido una revista... ¿Has tenido una revista? ¿Nunca? ¿Nunca? He visto pornografía, pero nunca. ¿Nunca ha cogido una revista para adultos en sus manos? ¿Nunca? No, ni siquiera Playboy. ¿Ha tenido una Playboy, una Hustler, ninguna de esas? Bueno. Por eso dije no sabía. Bueno. Alexa, mire la máquina, no me creyó. ¿Ustedes saben que yo les digo las vainas como son? Libro. Libro. ¿Este año es la feria del libro? Sí, voy a estar en la feria del libro. Brutal. Voy a estar en la feria del libro. Prepárense porque Chloe este año va a arrasar en la... Les digo desde ya que va a ser best seller. Desde ya. Voy a necesitar un par de libros de esos firmados y autografiados, por favor. Porque los quiero mostrar acá. Además va a tener una amiga escritora. Esa no es colombiana. ¿Qué? La revista. La revista no es colombiana. Es muy famosa. Es probablemente la más famosa en el mundo. Después hablaremos de eso, pero esa primicia no las traerá Chloe. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con Chathurby. Sí, obvio. Chathurby yo no lo dejo. Sí, no, no. El canal de YouTube. El canal de YouTube que sigue siendo Chloe la Maravilla, aquí no me masturbo. Aquí no me masturbo. ¿Cuántos tienes ahí? ¿Cuántos se vieron? 170 y... La pregunta que... Y con bullying y todo. La pregunta que todo el mundo te hace o la pregunta que hacen es, ¿ya te llegó la placa, la de los 100 mil? No. Pero te va a llegar. Y dicen que ahí siempre llega cuando ya uno tiene el millón. O sea, que eso se demora en llegar. Ah, ok. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Voy a México porque estoy nominada también como mejor modelo webcam de Latinoamérica. De Latinoamérica. Chloe, si te ganas ese premio, y quiero ser de una vez claro contigo, no te dejo llegar a Bogotá si no vienes a este programa y me traes y me muestras el premio y me lo dejas mejor. Me quiero tomar una foto más que contigo con el premio. Contigo ya tengo muchas, pero con el premio no tengo ninguna. Listo. Además porque me gusta que sigas cerrando bocas, silenciando jetas, muy bien. Pero eso es si se lo gana. ¿Cuándo va a ser esto en México? ¿Este mes no? En marzo. En marzo, ya casi. Sí. Dos meses, un mes medio. ¿Viajas a Ciudad de México? Sí, al DF. ¿Eso es quién lo organiza? Es la expo de México, ya tiene 17 años organizándose todos los años. Allá sí los dejan hacer. Allá todo y el sábado tengo una cena con varias actrices, pornos, ya me dicen. Allá americanas. Allá sabe, ¿no? Cualquier cosa usted me avisa, pero le grabo un saludo para switch a sus amigas. Listo, listo. Porque le hubiera dicho, Chloe, usted aquí no se va a hacer un contrato, traigan un contrato para hacérselo firmar. Bueno, eso es para el lado de México en marzo. Bueno, Chloe, si te dijeran para actuar, ¿te le medirías? ¿Actuar? ¿Porno? No, 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 actuar. ¿Actuar sí? Actuar, ¿te le medirías? Sí. ¿Y porno? No. ¿Porno no? Porno no. Porno no, pero actuar sí. Sí. Me encantó. Bueno, muy bien. ¿Porno? No. Vamos a hablar un poco del tema de la noche porque trajimos un tema y es el fuck machine o la máquina del sexo. ¿Por qué lo trajimos? Porque hay muchas mujeres, ya no webcams, sino mujeres normales, que dentro de su amplia juguetería sexual que tienen, compran la sex machine. Alexa está preguntándose, ¿realmente reemplazaría un hombre? Quiero que me contestes. Tú lo has usado. Ella tiene una y les voy a decir algo, el show de sex machine de ella en Chaturvede es muy famoso. Ok. O sea, cuando ella dice voy a usar la sex machine, sus fans enloquecen. Sí, pero no lo utilizo todos los días. No. Para hacer acontece lo siguiente, que es muy invasivo. Ok. O sea, usted le puede graduar la velocidad, pero es muy invasivo y el material siempre es... O sea, duele. O sea, duele. ¿En serio? Así sea bajito. No, si usted lo pone muy bajito, pero la idea es que se vea... Sí me entiendes, yo lo puedo poner bajito, pero no es igual. Pero pues para tu show no es... Sí, toca ponerlo con una velocidad siempre... Bueno, si no fuera para tu show, sino que fuera para Alexandra, o sea, esto es por a ver si le compro la sex machine, ella lo podría poner más suave, ¿sigue siendo invasivo o ahí ya la vaina cambia? No, tiene que lubricarlo bien, tiene que lubricarlo bien y el tipo del material del juguete, lo que pasa es que yo tengo la semiprofesional. De pronto en la profesional el material sea más... Ok. No, pero no quiero sex machine. Yo con un... Que me den un... Un celular bichado. Yo pensé que me den un buen polvo, no hay problema. Yo, ah, bueno. Yo pensé que iba a decir eso. Bueno, Chloe, otra pregunta. ¿Son costosas las sex machine? La que yo tengo valió millón quinientos. Sí, costosas. Espérate, espérate. ¿Solo penetra o tiene también conejito para el clítoris o algo así? No, solamente es así, pero entonces la que sigue es el Sibian, vale seis millones. ¿Y esa qué hace? Es como haga cuenta un butaco y usted le pone los dildos y usted se sienta encima y tiene varios... Pero vale seis millones. Seis millones de... Estamos hablando de más o menos dos... ¿Qué? Dos mil dólares para que sepa un patrón. Bueno, de pronto se está chévere. Sí, bien, sí. Es, ya saben. Alexandra siempre con esos gustos un poco excéntricos. Excéntricos. Sí, solamente esos. Porque viene uno que trae el logo de Louis Vuitton y eso vale 30. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué hay de nuevo, Chloe, en esto de la sex machine? O sea, la está en la normal, pero usted acaba de hablar de esta que es, me imagino, una más nueva, que es por más cara. ¿Existe algo, no importa el precio, pero que tú sepas que va por la onda? ¿O esto es lo último en Guarachas, esta que acabas de decir? Pues es lo último en Guarachas, pero por eso yo me creé igual el taladro para el otro nivel. El taladro es algo que solamente tiene Chloe o maneja Chloe. ¿Lo podríamos traer? Claro. Bueno, vamos a... Ay, ¿tú lo trajiste? Sí, no, no, en este momento están pidiendo un taxi el taladro y el taladro va a llegar en instantes. Óyeme, Chloe, ¿alguno de esos juguetes sirven para nosotras estar encima de ellos? ¿Que exista la penetración, pero también la estimulación clitorial? No, no. ¿Esto es solo...? No, creen uno para mí con esas necesidades. ¿Cómo es? ¿Cuál es su necesidad? Sí, que me penetre, pero me llega el punto G, obviamente. Ok. Y que exista también estimulación clitorial. Que yo esté encima y que exista... Yo encimita, no encima. Bueno, pero está el Nora. El Nora es solamente el vibrador que va dando vueltas y en la parte de arriba tiene un pedacito que es... Es que vibra. El Nora, ya saben. O sea, usted y Nora se la van a llevar re bien. Bueno, sigamos, Chloe. Quiero saber más. Este, la máquina, la fog machine no se la puede... O sea, se puede poner en doggy o así sentada y la cuadra así, empieza así, se pone en la posición que quiera. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Quiero saber más antes de hablar del taladro. Existen... Esto lo compran las chicas. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde saben cuál es la normal, la profesional, la semiprofesional? ¿De qué colores, de qué materiales? ¿Cómo es? Bueno, se puede comprar en un sex shop, pero en una tienda grande, o sea, en una sucursal grande. Ok. Y si no, por Mercado Libre o... ¿Cómo se llama esta otra? No, pero es Amazon. Ok. Ahí es más a la fija. Dani, venga, venga. Muy bien. Venga, venga, venga. Venga, sí entra. Entra, quiero que todos saluden a Dani. Fuerte el aplauso para ella. Dani. Eso, muy bien, Dani. No, pero esto lo inventaste tú. No, pero esto es... Sí. Se iba a decir yo esto, ¿no? A ver, quiero preguntar algo. ¿El taladro lo compraste en cualquier sitio? Sí, en Home Center, sí. Sí. Necesito una extensión, Calvo. ¿Y? El taladro es normal. Sí. Esto que viene arriba del taladro lo pusiste tú. Sí, yo lo puse y le pegué con Super Wonder para que no le saliera. Lo probé. Y le puse este... ¿Cómo se llama? Sí, que aseguran. Sí. Mira, de estos también me ponen a mí el micrófono. No lo he vuelto a utilizar porque me banearon en Chatur por eso. ¿Qué? ¿Te regañaron? Sí, me mandaron un warning. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede utilizar nada que no sea dildos. O sea, esto es algo adecuado y no lo permiten. Entonces, digamos... O sea, que en la Sex Machine también hay problema, ¿no? No, porque sí está hecha para eso. Está hecha para eso. Ella se creó el juguete. Ah, ¿y tú no puedes hablar con ellos y decirles que tú te creas...? Se le ha mandado todo tipo de cartas y no dejan. De pronto, pues, se puede utilizar, pero ya para ponerlo a la venta, un video... Dime, ¿qué te tomaste ahorita muchas fotos con esto? Sí. Así, así, sí. Bien, te amo. Muy bien. Es increíble. Pónganlo a andar, yo quiero que lo hagan. Julián, tú está trayendo la extensión, pero es que pueden no traer la extensión a su voz. Entonces, ya viene, ya viene. Hasta su voz. Precauciones que deben tener las chicas o los chicos al usar este tipo de máquinas. Me da nervio. ¿Esto? No, bueno, esto... No, esto es delicado. No, la Sex Machine, esto no lo pueden hacer porque además para hacerlo... Esto no lo hagan en casa. No, no, pero no te preocupes que para esto tendrían que comprar el taladro y los televidentes de Switch son más tacaños. O sea, esos manes no botan un peso. Pero si las chicas y los hombres que se quieran comprar una Sex Machine, ¿qué recomendaciones les das tú? Una, por ejemplo, es la lubricada. Sí, tiene que estar bien lubricada y más que todo la semiprofesional, por lo menos la barata, ¿no? Ok. Porque yo tenía la barata y no, no. Sale cara, sale cara. Lo barato sale cara. Sí, y el dildo es peor. Es un caucho, no, 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 no. Bueno, un momento por aquí. ¿Qué me va a pasar? Juliancho, venga, entre, que la mamá lo vea conectando esto. No pasa nada. A mí me vieron en peores situaciones. No se preocupe, parcero. Además, el gorro le queda muy bien. Eso, ahí, conéctase. A Julián le encanta esa camiseta. Conéctase, eso. Atención. Vamos a darle vida a esto. ¿Listos? ¿Preparados? Se sale a volar el pene. Este tiene un poder increíble, Claudia. Usted lo puede, sí. Tiene que lubricarlo bien porque donde se lo ponga seco, esto la calienta. Ay. O sea, la fricción calienta la puse. ¿Tú te lo has metido? Yo pensé, es que no, pero alienta. Alexa no se va a calentar porque se mueve fresca. Alexa ya es seria, esa vieja. No se va a calentar porque se me jate de huevo, nada. Es que no entendía que le calentaba qué. Aló. Venga, no. Mi amor. Amor, aquí haciendo un trabajo de plomería. Amor, niños, no hagan esto en casa, por favor. Esta máquina no es permitida y solo la puede usar Chloe la Maravilla porque ella la usó, la hizo. Pero, ¿ahí se está saliendo? No. No, lo que, no. Sí. Ah, un de ahí. Deja, haz otra vez para que salga así. No, usted tiene que estar pendiente, ¿no? Es que tengo dos meses que no la utilizo. Ah, pensé que, es que tengo dos meses de estar peleando con esta hijo de puta. No, 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 déjame prestarle. Amiga, con cuidado. Con cuidado. Se va a salir. Se va a salir. Se va a salir. Yo quiero que se salga. Frena. Frena. Amiga, frena. Frena. Ay, se salió. Ya. Por favor. Mientras, mientras reponemos, mientras reponemos el pele de Chloe, que nunca me van a entender, pero su juguete. Vamos a ver la segunda vez que esta hermosa mujer vino a nuestro programa y se hizo un show de vela con una vela. Atención. Ya regresamos. Esto es Switch. Seguimos, continuamos en Switch. Hoy estamos hablando de las máquinas del sexo y Chloe nos trae una personal. Esto no lo pueden hacer en casa. Chicos y chicas, no intenten hacer esto en casa. No le vayan a coger el taladro de su papá, que eso a los papás les emputa y más por hacerse una cosa de estas. Fija, ¿está visto el taladro? Ay, Andréita no tiene mi cuarto. Ya se traigo. ¿Para qué tiene Andréa el taladro en el cuarto? Va a colgar unos cuadros. Yo me imagino que iba a colgar un cuadro, iba a colgar algún afiche de Ricky Martin. Y resulta que Andréa estás con una nueva experiencia. Bueno, Chloe, estos artefactos son parte de las máquinas que ahora están usando para el sexo. ¿Usted cambia una máquina sexual por un hombre? No. ¿Nunca? Son cosas totalmente diferentes. Chloe, me preguntaban muchas mujeres que a propósito, después de que explotaste y salió todo tu nombre y todo, y se dieron cuenta que eres la de Switch, me preguntaban, pero ella, después de todo eso, ¿todavía puede diferenciar entre la relación con un hombre a lo que hace? ¿Todavía pasa? O sea, diferenciar... Cuando estás con un hombre. Para las mujeres que me hablaban, me decían que para ti cada vez era más difícil separar la situación de cuando estás de placer con un hombre a cuando estás de pronto en el... Cuando estás íntimamente con un hombre, ¿haces cosas que haces en la webcam o no tiene nada que ver? No, 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 nada. Nada. No, con un hombre, no la diferencia del contacto físico, pues es que es dependiendo de la mujer. Hay mujeres muy arrechas. Ok. Y no les pasa. Y no, o sea, sí, o de pronto hay mujeres que no necesitan besos ni nada, en cambio, por lo menos uno sí. Ajá. O sea, todo. Ok. O sea, eso sigue pasando, son diferentes. Claro. ¿El momento del orgasmo o de la llegada pasa algo similar o definitivamente también es diferente? Es diferente también el orgasmo, o sea, en mi caso sí, claro. No, es que no es lo mismo con el Hitachi, porque casi siempre es con el Hitachi. Ok, no pasa. El Hitachi ya lo conocimos, Alexandra. El Hitachi, ¿cuál es el que tienes? ¿Qué tamaño? El negro. El normalito. Sí. Es que hace poco nos trajeron como el papá y la mamá de los Hitachis, una cosa así de grande. No sabíamos si era un Hitachi o no nevera. Saludamos a Lenanel, que también además es gran admiradora tuya. Muchas de las chicas webcam que han venido, me encanta eso, se dicen y se hablan admiradoras de Chloe, me parece muy bien. Bueno, acá vienen y dicen que la quieren mucho, ¿no? Sí, que es lo importante. Aquí ven este cuadro y dicen que la admiran, que realmente ha hecho un trabajo increíble, increíble, que estar en los zapatos de ella no ha sido fácil y que ha cosechado algo que todas quieren cosechar. Aprovecho porque antes de Chloe no conocía a ninguna webcam y después de Chloe aprendí a conocer muchas. Además, las que fueron en el concurso, a Marianne Di Fior, a Dayin, a las propias Ella Hunter y a Camila Gómez. Bueno, a todas las que hicieron parte de ese concurso, hoy las conozco y además soy capaz de entrar a sus salas, verlas. Me declaro de algunos fan, pero porque ya la cosa ha cambiado. En Colombia antes de Chloe no existían las webcams o no que quisieran salir de su cuarto y dejar de tragar McDonald's. Y Chloe fue la primera que decidió salir, mostrarse y por eso hoy es nuestra heroína. Muy bien. Óyeme, ¿tú a quién admiras, Chloe? En el mundo de la... En el demolaboral. Para mí fue... o sea, para mí es Dayana Pérez Sosa. Es la primera colombiana, Alexandra, que yo puedo decir que entró en este mundo de las webcams. La mayoría de nuestras cámaras, la primera vez que se masturbaron por una webcam fue por ella. El Calvo me dice que sí, Eduard me dice que también. Bueno, si Gerardo ni se diga, Gerardo se le nota. Apenas usted le habla de Dayana, mire, tiembla la cámara y todo. Pero Chloe fue la que realmente decidió coger el toro por los cuernos, coger esa profesión, ver esa cantidad de chicas, 3.000 chicas se inscriben a diario en Chatterbait y hacernos quedar bien. Salir a la calle, hablar en entrevistas, participar en un reality, darse a conocer. Lo más importante que defiende Chloe, que es en lo que más de acuerdo están todas las webcams, es que no son prostitutas. Eso lo defienden todas. Si usted le pregunta a una webcam en qué está de acuerdo, sobre todo en todas las que envidian a Chloe, en qué están de acuerdo con Chloe, en que no son prostitutas. Ese es el gran diferencial. Eso es lo que queríamos hacer trayendo una webcam acá. No se apuestan con, por plato. Exacto. No, pero voy a decir algo. Hay unas que sí lo hacen. No, hay unas webcams que déjeme decirle, como entran y se conectan y no ven esto, no ven toques, entonces se van a lo otro. Pero una mujer promedio, Chloe, hoy a corazón, ponte una mano en el corazón, no sé corazón, solo te que tienes. Ponte una mano ahí. Yo quiero saber algo. Una mujer que quiera empezar hoy, ponle, mi amigo, mi amiga Néstor quiere empezar hoy a trabajar. ¿Al cuánto tiempo ve dinero en las webcams? Porque eso no es de una. No, esto es de constancia y disciplina, de todos los días. En mi caso fue después de los siete meses, o sea, de los siete meses vi una suma grande. Ok. Empecé ganando, digamos, un millón quincenales. Ok. Y es bueno. Les voy a recordar a todos que en este país 700 mil pesos es el salario mínimo y con eso tiene que vivir una familia de cuatro personas. Chloe está hablando de que se ganó un poquito más cuando no ganaba casi. No estamos diciendo que queremos que todas las mujeres se vuelvan webcams, pero lo que sí estamos intentando decir es que la profesión de la webcam está dignificada y hace parte de otras tantas como cualquier otra. A Alexandra le llama mucho la atención y sé que algunas otras mujeres, cuando Chloe hablaba, el otro día le propuse a Alexandra que fuera webcam, pero que solamente fuera webcam cuando se fuera a arreglar las uñas y el pelo. Buenísimo. Ahí todavía la estoy convenciendo y estamos hablando. Pero ella solamente se arreglaría las uñas de los pies, eso por petición de ella porque yo he hecho solo el pelo, uñas de los pies, uñas de los manos y se arregla, o sea, se arregla, se arregla ese maquilla, no va a mostrar nada, pero ¿tú crees que solo con eso existirían en el mundo personas que le harían todo que en sí eso solo así? Digamos, sí puede pasar, eso yo lo hice hace ocho días que iba a salir y empecé a arreglarme y empecé a explicarles el maquillaje y que me aplicaba esto acá, pero digamos porque ya cultive un público. Ok. Ya tengo el público y ya está ahí. ¿Quieres saber más cosas que es la simple, la sencilla? Sí, entonces ya como que, exacto. De pronto empezando el primer día es duro, pero ya después de que usted ya tiene cancha, puede hacer lo que quiera porque la van a ver. Y lo que digo es, no podemos estar exentos. A mí hace poco, una chica que conocimos, Juliana, que conocimos, Chloe y yo, que se llama Juliana, le dijo algo que es muy cierto y es, Chloe es fácilmente la youtuber de los adultos, o las webcams son las youtubers de los adultos. ¡Feliz año! No, no, ya eso pasó hace unos meses. Chloe, ¿dónde celebraste la Navidad y el feliz año? Aquí en Bogotá, en mi casa. En tu casa, con los tuyos, con la gente que quieres. Sí, algo muy normal. Bueno, debo confesar a Alexandra que además he tenido la oportunidad de estar en el núcleo más cercano de Chloe y es un núcleo donde realmente la quieren mucho, la admiran y la quieren mucho. Quiero aprovechar para abrazar y saludar a todos los que hacen parte de ese núcleo pequeño de Chloe que hizo probablemente que ella no desfalleciera cuando en noviembre y en diciembre le cayó todo el mundo y todo el mundo hablaba de ella y todo el mundo opinaba de ella y todo el mundo quería saber de ella. Creo que fue, y me corregirás, ese pequeño núcleo que tienes que te blindó y que no dejó que te derramaras una sola lágrima, sino al contrario, fueran solo sonriones. Sí, eso. Bueno, el pequeño grupo... Además que dentro del pequeño grupo hay un chef increíble, Alex. ¿Qué es eso? Solo voy a decir que algún día tendrás que volver a invitarme a comer lasaña. Y yo que le estoy pidiendo invitar a comer lasaña, no comérmela la lasaña. Ahorita, ¿quién sabe qué van a salir a decir todas nuestras camaradas generadas? ¿Quieren ir a comer lasaña con Chloe? No comérmela la lasaña a Chloe. Alexandra, un año que esperamos sea lleno de muchas sorpresas, pero sobre todo de muchos temas que cautiven y le enseñen a la gente. Precisamente, estamos preparándonos para que ustedes obviamente sigan teniendo más claridad sobre los temas de sexualidad. Sabemos que esto los deprime un montón en no tener la información adecuada y por eso estamos trabajando para que ustedes tengan toda esa información con expertos para que así ustedes se volvieran unos expertos. Repito, ahí la palabra en la cama. A nosotros no nos molestaría que vinieras una vez al mes a lo que fuera a contarnos qué ha pasado antes de irte para México, cuando vuelvas para México. Antes de irte para México te vamos a hacer unos encargos. Listo. Cuando vuelvas para que nos los traigas. Pero lo más importante, queremos tener permanente contacto contigo. Hoy que estamos empezando temporada, te lo digo, queremos una y una vez al mes saber de ti, que vengas, que hables, que nos cuentes. Eres, y hasta que el cuadro diga lo contrario, nuestra heroína, nuestra chica Seguín, estamos muy contentos de poder tenerte en estos primeros días de la temporada a ti, que fuiste la reina de la temporada anterior y esperamos seas la reina de todo este año que apenas empieza. Muchas gracias, en verdad, muy contenta, muy agradecida, en verdad. Yo jamás pensé, en verdad, yo veía esto en la casa y uno nunca piensa que va a estar por acá, porque uno vive pensando que son mujeres bonitas las que están acá. Muchas mujeres no se dan cuenta que en verdad son muy lindas y no lo saben, ¿sí? Solamente seguridad. La mayoría que está del otro lado y que dice en chiste, ja. Yo un día me sentaría con ese mani con esa vieja allá y lo ven en chiste. Bueno, la idea es que lo hagan, en serio. No nos importa, aquí no pedimos ni que sean altas, ni bajas, ni gordas, ni enanas. Claro que enanas nos encantaría, pero, eh, pues sí, estoy buscando una nana hace tiempo, o sea, además, yo imagino hacer un mini programa con ellas, sería increíble. Míralas, ahí están. No, pero imagínense traer una de ellas y ponerla acá, que haga un mini topless. Ya, llegaron todas las chicas y están por ahí. Es un combo de mini amigas que tenemos. Mini topless. Sí, es un mini combo. Pero sí, Chloe, es importante que todas ustedes sepan, pueden estar aquí como Chloe. Ella es una chica más, que simplemente se dio el lujo o se creyó el cuento de que era guapa y por eso está donde está, y eso queremos que pase con todas. Se tiene que meter en la cabeza que son guapas, que todas son sexys de alguna manera. Quiero agradecerle a todas las mujeres que han inspirado para que este programa pase. Chloe, gracias. Espero, antes de irme, quiero decirles lo siguiente. ¿Qué pasó? Si quieren un contacto conmigo, o sea, algún evento o algo, solo por mis redes sociales. Ah, bueno, las redes sociales vamos a mostrar en este momento. No las dijimos en todo el programa porque creemos que se las puedan cambiar. El correo electrónico o si ustedes quieren a Chloe para algún evento, contratación, alguna... Bueno, ¿cómo es el correo? Es, ay, no, espérese. La cojilla que ama ropa, tranquila. Entren al YouTube y no me ha despedido. Ay, se me olvidó. En serio, bueno, entonces en el canal de YouTube, Chloe la Maravilla, aquí no me masturbo, ahí aparece el correo. Tengo muchos por los que me ha tocado recuperar el Instagram, entonces siempre me te va a quedar... Oye, pero vamos a hacer la vuelta al Instagram a ver si funciona. Listo, sí. Hagamos la vuelta. Bueno, acá aparece, acá está apareciendo ya el correo. ¡Levantémonos! Y en YouTube va a estar también el correo. Eso. Perdona, pero es que las iba a levantar y... Amiga, amiga, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me hizo así. No le hice así. Me hizo así. ¡Ah! No, 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 porque después no es algo. No, cuidado con el telado. Amiga, ¿está lista y preparada para la temporada que le espera? Sí, señores, listos y preparados, preparados para ustedes y esperamos que en serio nos sigan acompañando durante... Gracias, durante todo este año que traemos muchas sorpresas. Así empezaron mamá y papá y terminaron con 14 hijos. Te recibo el micrófono. Dame, por favor, un beso. Es Chloe La Maravilla, una vez al mes la tendremos en este sitio. Por favor, aplausos para ella. Señores, bienvenidos a la séptima temporada. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella!